Es difícil explicar que entra mucha plata pero no va a servir, es un negocio complejo de explicarlo. Nosotros creemos que tenemos que defender el agua, nosotros tenemos que defender nuestra producción. Nos parece que va a ser un Uruguay antes y un Uruguay después de la minería, entonces nos parece que tenemos que proteger lo que siempre fuimos y esa es nuestra idea. ¿Cómo ven la situación actual de Aratirí? Haciendo un compás de espera para volver con más fuerza, no pararon nada, siempre estuvieron trabajando. No hay lugar en el mundo que la minería haya traído progreso para la población y sobre todo cuando se van, dejan un agujero y todo contaminado.